Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, bienvenidos. Ella es Mayra. Aquí abajo están nuestras redes. Yo soy López y esto es 13 News. Queremos presentarles un nuevo carro que funciona con energías diferentes a la eléctrica y a la de gasolina. Esta creación es de un estudiante nigeriano que con la recolección de varias partes recuperadas de la chatarra creó un Volkswagen Escarabajo que funciona con energía solar y energía eólica. Gracias a un panel solar en el techo y una turbina sobre el capó del carro, más el aprovechamiento del aire mientras este está en movimiento, logra funcionar. El costo de esta creación hecha en Nigeria fue 6 mil dólares, algo así como 18 millones de pesos, o sea, más barato que un carro convencional. Su batería se demora en cargar 5 horas. Para los amantes de los videojuegos y la animación, ¿cuál es su Pokémon favorito? Opine. Y hablando de carros, conozca este nuevo videojuego de carreras de carros. Se llama Forza Horizon 3, un videojuego de carreras de mundo abierto. Es la tercera entrega de esta saga, un juego en torno a un festival ficticio llamado Horizon Festival, en Colorado, Estados Unidos, con gran variedad de choques, física realista y gráficos de altísima definición. El objetivo es avanzar a través del juego mediante la obtención de pulseras por conducción rápida, destruir propiedades, ganando carreras y otras habilidades de conducción. El estreno de este juego será en el mes de septiembre de 2016. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este nuevo 13 News. Recuerden seguirnos, ahí están nuestras redes. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.